Muy buena, creo que todos los jugadores de su categoría que se sumen a Porto es algo muy bueno para el club. Creo que somos muchos jugadores los que estamos en esa posición, el año anterior también lo fuimos. Y bueno, jugará el que mejor esté, el que el técnico crea que mejor esté pasando el momento. Pero bueno, lo importante es que siguen llegando jugadores para reforzar este equipo y para intentar ganar el campeonato. Muchas cosas son diferentes porque ha cambiado el entrenador y bueno, todo lo que este entrenador nos está enseñando, estamos tratando de hacerlo dentro de la cancha, presionar quizás un poco más de lo habitual. Bueno, muchas cosas, pero creo que lo van a ir viendo con el correr de los partidos porque es difícil en solo dos juegos hacer todo lo que nos dice el entrenador como quiere porque es complicado.